ay pollito lo trae cortito la carolina bueno pues ahí vamos a seguir verdad con el ambiente por acá que se está viviendo en la casita de benjamín marisela y andrega por ahí también agradecerle mucho al amigo juan carlos ramos ramos y a su papá pedro ramos ramos así que por ahí tenemos una que otra sorpresita para algunos amigos por ahí verdad así que de este mano bueno y que aquí todo sea que está bañando con rudo últimamente yo estaba viendo por ahí unas competencias ahí que puchica no ven y duermen bueno este para para seguir ahí con lo siguiente yo voy a pedir que pase la cumpleañera por acá y que se ha hecho por ahí el compañero el compañero díaz vamos a pasar también por acá marisela le gusta como le dicen hoy a mincho o no donde está mincho pablito la ruta va a traerme a pablito carolina ya vio los vídeos donde sale a lo trae mire aquí bichito burro y usted que lo ande trayendo al niño si yo tengo derecho a corregirlo usted me se mueve ya el projullón no estoy muriendo 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 y te vio la mire a no es que voy a cambiar los personajes y es la mamá le gusta va que está muriendo le gusta va vio la mano fiaaaay doy una sirena no el campeón está haciendo el papel de la mamá por eso no mi haces paso no yo la quisiera amarrizol como me llamo no no ¿qué es el amor hizo aquí? vio Jaime me llamó yo pero como veo que cambiaron las cosas por eso me estaba diciendo como me dijeron váyan telos porque la mariana nos amó Dios por eso fui yo otra vez Así dijo, pues no, no dijo así, es un falso testimonio. Ya sabe usted, Mariela. Bueno, por ahí el amigo Pedro. Ah, ¿quiere usted? Que le tire la salsa, dice. Tire el sabor a esa esposa. Petición de Juanito. Pablito. No, con las palabras... No, pero es bonito, no es bonito. No, no, no. Vaya, vaya, Pablito. Tiene unas palabras alusivas, no abusivas. Ya se va a pronunciar la Mariela? Sí, la Mariela es mi papi. Se la sabe también el nene. Dale Micho. ¿Tacame un plato de sopa? Bueno, vamos a ir. ¿Qué es? ¿Qué es por ahí? Salabro de Mariela. Sí, eso. Bueno, por ahí estábamos mencionando al amigo juan carlos ramos ramos y su padre pedro ramos ramos quien dice por ayuda que vio los vídeos de la casa del amigo bueno por ahí estaba ya le voy a decir quién es ahorita no se puede pero viene una sorpresita por ahí verdad para una persona a la cual la tenemos por ahí presente y quien está de manteles largos para hacerle más sincero por ahí le manda el amigo pedro mire por ahí dice que quiere que duerma pero súper bien usted quiere que duermas mire que cree que le ha mandado a la pepito sope pito le ha mandado para que duerma bien un rollo de pitos si ya lo ha comido usted y mire se lo se los ha ido a traer su compañero de vida se los iba a traer traiga la bolsita este no la tiene para para que duerma bien dice que alguien vaya a ir por la ventana al otro lado y me lo va a alcanzar ahí la bolsita por favor porque quiero que sea sorpresa ya tráiganme por ahí este la bolsita le ha mandado por ahí una bolsita para que ya duerma bien le ha mandado pitos bueno me voy a pasar a retirar un momento ahí discúlpenme pero le voy a poner este sombrero así es de que haganme pasar por ahí bien ahí los traen bueno bien de los aumentos que lo que le trajeron no ese no es estuardo ahí está la bolsa mira buscarlo yo el día eso no es vamos a ir pito yo buscando uno dejo que ocupan los árbitros los partidos andaba de colores que pinta redoble viene la sorpresa para marisela ella dice está pero súper contenta porque quiere dormir bien pero se va a tomar la sopa de pito pero en este caso para que duerma bien el amigo pedro ramos ramos y juan carlos ramos le han enviado nada más y nada menos la sorpresa siguiente pasenla por ahí adelante démele media vuelta pero para adelante no cabe fracasamos con nuestra evaluación matemática nos faltaron unos metros bueno marisela bueno marisela por ahí esa es la sorpresita regalo de cumpleaños una cama exclusivamente para ustedes vaya mincho fracasó ahí va a dormir cruzada cruzada bueno que va a que le va a decir al amigo pedro y al amigo carlos pedro ramos 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 y el amigo juan carlos pero eso sí se lo ha mandado no para que duerman separado porque la cama la ha comprado grande eso sí no está haciendo separación no que lo que quiere es unirlo más caben dos y caben tres bueno siguen las sorpresas por ahí también así que le agradecemos mucho qué pasó mire y la cama no trae colchoneta ahí está la colchoneta para que este es tarde en la colchoneta se canta la canción aquella rebota rebota bueno como les comentábamos ahí el amigo pedro ramos ramos ya estaba viendo por ahí verdad nuestros vídeos y siempre me da de la mano con las ayudas ahí también le vamos a hacer la entrega por ahí o más bien allí el y el amigo Juan Carlos Ramos se comunicó conmigo pues y me dijo que quisiéramos que comprara la cama y lo que es la colchoneta para ella y otros regalos más que vienen por eso exclusivamente vos te vas a envolver en un pañal no es un petate le voy a poner mucho calor por ahí para dárselo a él un regalo usted va a tener el petate lo pongo en el suelo pero acordate que Mincho la verdad es que es el petate duro pero sabe a melón así es Antonio Aguilar ya te va para yuncado un saludo para todos los en los comentarios de aventuras de campo les agradece mucho ahí está Pablito y ya ganamos mucho a todos aquí está la Mariela deja hasta la carro ¿qué haces este carro? se perdió se dieron a la puda bueno vamos a ir con la siguiente sorpresa por ahí como decía Pablito también le envió para él una docena y media de lámina también se me escapaba también viene un regalo para otra persona que tampoco lo voy a decir ahorita o sea que faltan tres tres ahí estábamos mencionando pues ahí estábamos mencionando Mincho la docena y media que le han enviado a usted pero también por ahí como les decía al principio del vídeo ellos vieron el vídeo de la casa del amigo Manuel ¿verdad? ¿dónde estás Manuela? y también le envía una docena y media para él así que voy a pedir ahí a Mincho que le damos la respectiva entrega le damos la respectiva entrega a Benjamín bueno con permiso ahí que don Manuel por ahí los amigos ¿Pedro? ¿Pedro? Pedro y Juan Carlos ¿Pedro y Juan Carlos? Pase ahí para acá por favor ahí ¿Como se siente? pues le digo el día pues contento pues gracias a Dios pues Dios prohíbe siempre yo le decía a mi esposa que nos pusimos a hacer el proyecto de arreglar la casita y le digo yo ahí vamos a verlo de todas maneras que en esta misma lámina viejita que tenemos la vamos a ponerle porque claramente pues está muy feliz así como está yo siempre digo una cosa don Manuel todo comienza con el primer paso y usted sabe que cuando uno comienza con fe siempre las cosas salen bien aunque uno comience con poquito o sin nada le voy a decir porque a veces uno comienza nada más con hacer el primer escarpe hacer el primer trazo o empezando botando la casa verdad y esperando en Dios pues ahí viene mire vaya don Manuel ahí le viene docena y media 18 láminas falta una por ahí van a traer también la otra que mencionaba por ahí de de Pablito tenga cuidado con la cama y no le va a caer encima este yo pienso de que a lo mejor adentro es solo bueno bueno todos probando sonidos es que Marisela ya quiere ya quiere que quede ahí en el puesto dice a ver más por acá levántela y roncela rolela dice aquel que la roncen roncela ustedes por favor roncela 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 don Manuel ahora si como se siente al recibirla pues le digo que contento pues viene la otra le digo le estaba diciendo de que en veces pues uno se pone en proyectos de hacer pues no las cosas pero en veces piensa al contrario lo difícil pero no yo siempre tiene más personas allí siempre dispuestas a ayudar a uno cuando uno lo necesita pues decirle a los amigos que gracias pues a veces hasta las palabras se escasean para agradecerle mucho a tus amigos pues y decirles de allí pues que Diosito me los bendiga y me los proteja y que me les dé mucha salud siempre y que como dice la palabra de Dios de Dios hacer el bien sin mirar a quien pues gracias amigos Dios les va a bendecir en gran manera pues por este gesto tan grande que han tenido para con nosotros gracias gracias muchas gracias don Manuel muchas gracias don Manuel es el sentido de que cuando uno empieza a hacer su casita de adobe la mente la anda pensando que como va a hacer con la lámina de igual manera pues yo a mi así me pasó pero gracias a Dios pues aquí el primo Manuel pues ya tiene ya un comienzo de lámina donde él ya tiene un principio aquí está mire el día lo que es la docena completa y aquí está la media y yo no soy su tío pues bien tío y vale pues así es que por aquí vivo Juan Carlos Ramos Ramos aquí está lo que es la lámina Bueno y me hablaba de otra sorpresa por ahí Por ahí está la otra Es la lámina que me dijo que Mandaba el dinero también ahí para que la comprara Está el otro ¿El otro lo vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos De un solo Bueno vamos a ver de qué se trata La siguiente sorpresa por ahí Que tiene preparado Juanito Usted que entra adentro Juanito No será algún ramo de flores por ahí para alguien No porque ese no tiene ramo de flores No tiene que ser ramo de flores No tiene que ser otra cosa No trae nada Efectivo es Juanito Sabor a la pex Barbañada con barbacoa de relleno de chile Así continuamos Demole Pues a mí me dijo que le entregara este lo que son 40 dólares a Andrea André 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 Como se llama Andro Zipi Zipi Aquí hay 20 Aquí hay 20 Bueno Bueno muchas gracias a él amigo Carlos y al amigo Juan Carlos y al amigo Pedro Saludos para ellos bendiciones Muchas gracias por estarnos apoyando ¿Falta otra pues? O sea que no venían ahí la... No, aquí está una docela y aquí está la mera Ah bueno Manuel es rayaba con qué color es cojera ¿Qué color es cojera? ¿Qué color es cojera? Sale de sorpresa miren Traen la otra Ahí dejémosla Vamos a enfocar por ahí nada más Ahí tenemos Falta otro rollo allá Si gusta venga se liga Vamos ahí Allá está la lámina Para no traerla Porque la lámina se va a ocupar allá Entonces mejor le hacemos el estado de enfoque aquí ¿Verdad? Es lo que quiere hacer la preparación Porque no... Ahí está Son unas láminas que tiene picadas y va a hacer el cambio Entonces de aquí para aprovechar para... Ahí está la comprobación de que sí la ha comprado este... Mincho ¿Verdad? Y... Es la docena Correcto Va Perfecto Ahí estamos entonces Vámonos de retorno para allá Así es de qué hora ha sido Manuel Ahora sí Ya va a tener ahí para ponerle la casita Mira usted estaba bien preocupado por eso Bastante Bueno a seguir haciéndole almuerzo por ahí Y lo vamos a ir despidiendo de este video Porque ya se nos hizo largo Sí, sí, sí Despidándolo porque viene otro más picante Como quien dice Tiene algo preparado ahí Juanito Sí estoy consiguiendo unas machitas de pica pica Para echarle a todos los pichos No hombre ya no puede ser broma Agradecerle ya al amigo pues En menos Ramos Ramos Si estás aquí Es porque puedes Para ayudarle a Micho o Andrea Estás aquí Mi tío Manuel Sí que ven chico Gracias Bueno gracias Juanito Y ahí que siga Yo no sé cómo está ahí con lo de la cocina Cómo van las mujeres ahí con lo de la cocina Ya están dorando la gallina Ay María Ya está todo un proceso ya Ya no sé Ya más de eso y YAM YAM Bien Ruka te está poniendo la pila Yo creo que la ponía está mal Así es que ya están quedando por ahí doraditas las gallinas Miren Hombre como va a creer Juanito Así es que saludos y bendiciones Y ahora sí nos vamos hasta el próximo entonces ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!